En países europeos se están aplicando acciones de prevención para evitar más muertes de personas debido al rebrote de COVID-19, explica el epidemiólogo Álvaro Ramírez. Mañana jueves, Irlanda está en cuarentena total, cuarentena máxima por el incremento excesivo del número de casos de COVID. Todo el sistema de identificación comunitaria, de identificación de contactos, está llevando al país a una alerta máxima. España está en alerta máxima. Francia está en cuarentena. Alemania está en cuarentena, que es lo que nosotros vimos para los meses de marzo-abril. Entonces, en Europa, en este momento, la situación estaría comparada con los meses de marzo-abril. Por lo tanto, podríamos esperar que en las próximas semanas la aparición de casos clínicos severos. Y en esto hay que ser importante. La circulación comunitaria del COVID-19 en Nicaragua es grande. Y todavía estamos viendo muertos semanales, aunque no lo reporte oficialmente el Ministerio de Salud, que nunca lo ha hecho, ni nunca lo va a hacer. Tenemos muertos cada semana de COVID. Entonces, y hospitalizados, y hay en el Vivian Pela, hay en el Hospital Alemán, hay en Somoto, hay en Estelí, hay en Matagalpa, hay en Genoteca. Hay casos de COVID en este momento. La circulación comunitaria está en todo el territorio nacional. La diferencia es que todavía no hemos visto la curva exponencial de casos severos, de gente a riesgo de complicarse. Indica que es necesario que la ciudadanía siga con los hábitos preventivos para evitar ser infectados con el mortal virus. Los bares y toda la carretera Masaya está llena y pura fiesta y están en vevederas de guaros y todas estas cosas, pero yo creo que no hay que bajar la guardia. Nos estamos confiando mucho y el impacto de la segunda ola va a ser muchísimo mayor. Incluso ya aquí en Europa se están reportando muchísimos más casos de los que se reportaron durante la primera ola. Y es cuestión de días o semanas para empezar a ver los hospitales saturados y los hospitales completamente congestionados de pacientes. Y eso es la segunda ola. Nicaragua no nos vamos a encapar. Todavía recordémonos que en marzo, abril, decían que el COVID no iba a entrar a Nicaragua. El COVID está circulando a Nicaragua. Entonces es tiempo de seguir usando las mascarillas, seguir usando el lavado de manos, el distanciamiento y proteger a nuestras personas a riesgo de complicaciones de COVID. Porque esos son los que se van a morir, los que están a riesgo con enfermedades, hipertensión, con diabetes e incluso las embarazadas. Marcos Medina, Noticias 12.